Un atentado terrorista perpetrado este miércoles en Damasco contra la Sede Central de la Seguridad Nacional provocó la muerte de altos funcionarios del gobierno sirio, entre ellos el ministro de Defensa Daoub Abdallahad Rahilla y el vicejefe de Estado Mayor Asef Chakwad, este último cuñado del presidente Bashar al-Assad, mientras que el ministro del Interior Mohammad Ibrahim al-Chark y otros altos funcionarios se encuentran gravemente heridos. El atentado fue perpetrado por un suicida que se inmoló frente a la sede de seguridad mientras se realizaba una reunión de ministros y jefes de seguridad. Se desconoce el número definitivo de víctimas y heridos por este atentado, aunque algunos ya fueron trasladados hasta el hospital Al-Chamí, en la capital. El edificio de la seguridad nacional se encuentra en el barrio de Rawdá, en el centro de la capital, en una zona fuertemente protegida. En tanto, el Ejército de Liberación Siria se reivindicó la autoridad del atentado. El portavoz del ELS, Sami Kurdi, explicó que el ataque se llevó en coordinación con los escoltas de algunos responsables políticos que estaban en el edificio. Una bomba magnética colocada en un camión hizo explosión en la madrugada de hoy y destruyó 22 camiones en un convoy de suministros para la OTAN en el norte de Afganistán. Las autoridades informaron que muchos camiones cisternas de combustible y otros vehículos más ligeros se incendiaron a raíz de la explosión este miércoles a las 2 de la mañana. Todos los camiones estaban estacionados en el área Rabatak, en la provincia donde todos los conductores se detienen a descansar. Pakistán recientemente reabrió sus cruces fronterizos después de un bloqueo a los camiones de suministros de la OTAN durante siete meses en represalia por incursiones aéreas estadounidenses en que murieron 24 soldados pakistaníes. Sudáfrica celebra este miércoles el 94 cumpleaños de su expresidente Nelson Mandela con numerosos actos, entre los que se destacan los 67 minutos que un sudafricano dedicará a un necesitado en honor a los años de lucha del exmandatario contra la discriminación racial. En Sudáfrica, el Centro de la Memoria de Nelson Mandela realizará al menos 80 eventos organizados con motivo del cumpleaños, que van desde la rehabilitación de escuelas, construcción de viviendas sociales, hasta una expedición al Monte Kilimanjaro, el más alto de África. Como iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas ONU, el Mundo celebra el Día Internacional de Mandela con la finalidad de incentivar a todos los ciudadanos a dedicar 67 minutos a causas sociales, un minuto por cada año que el líder sudafricano dedicó a luchar por la igualdad y el fin del apartheid, un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica.